a usted lo he visto en Gochinango a usted lo he visto en Gochinango ah si, si está de parco lo vengo de Tampico y creo que en Arango Zapata también ah que bueno el estilo fotocino se va acercando a esta carina en lo que mencionamos Chimo por acá hay diferentes páginas que ya se van sumando a esta transición a esta transición del libro dedicada a la Nivela Senada y a la Nivela Mundial y a todos los compañeros que están que van a tener secada a la casa que está en la pantalla que está en el coquitino por ahí viene la mano que está en el coquitino que está en el coquitino que está en el coquitino maestra de la calle que está en el coquitino y a todos los pacientes también en el coquitino que está transentiendo totalmente el libro Chimo aquí está un pancillo en la página de Nalle Mancilla si verdad Nalle Mancilla ¿ya ven? le dije que iba a regresar eso como chingados que no ahí dice el libro Chimo y ahora vamos a ver cómo va a tener categoría infantil el estilo fotocino para el momento 96 y 151 147 y 172 26 y 151 147 y 172 y 192 y 192 192 192 192 192 192 192 192 192 193 202 203 223 204 204 215 238 213 215 221 215 216 232 223 223 225 256